Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. No importan los metros cuadrados, no importa donde estés, no importa el espacio que tengas, tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Valparaíso. Verificado por Speedtest. Implementarán nuevo modelo vial en Avenida Santo Sosa, en Valparaíso. Quilpo implementó nuevos dispositivos sanitarios en recintos de alta convocatoria de personas. Padres y apoderados del colegio de Iñamarino se manifestaron para exigir justicia contra profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras los titulares en donde destacamos las principales noticias de esta jornada, parte del trabajo que ha preparado para usted nuestro departamento de prensa. Junto con agradecer su sintonía, permítame contarle con quien estaré conversando en los próximos minutos. Cristian Sotomayor, profesor de Educación Física. Usted lo ha visto en más de alguna oportunidad en nuestros programas y también en las noticias. Vamos a hablar de este regreso a clases, de un retorno seguro. Por cierto, la polémica que se ha desatado entre el ministro Figueroa y Mario Aguilar, el ministro de Educación y el presidente del Colegio de Profesores. Y además de unos talleres de liderazgo que ha realizado Cristian, el profesor Cristian Sotomayor, en el marco de esta pandemia. Bueno, vamos ahora con el detalle de las informaciones. Implementar nuevo modelo vial en bajada de avenida Santos Osa en Valparaíso para evitar futuros accidentes en esta concurrida ruta es lo que le vamos a contar a continuación. Por años hemos sido testigos de una serie de accidentes automovilísticos por la imprudencia de los conductores o el desconocimiento de la bajada de avenida Santos Osa en Valparaíso. Es por esta razón que tras conversaciones con los entes involucrados para mejorar esta situación, a contar del próximo mes de noviembre comenzarán a ejecutarse obras de mejoramiento vial en casi un kilómetro, que consiste en la instalación de reductores de velocidad y nuevas señaléticas, también para peatones que transiten por esta concurrida arteria que une la ruta 68 con la comuna porteña. Que incluye aproximadamente 700 metros de sello de alta fricción, que es el sello de color rojo característico, con mucha, mucha señalética vertical a los costados, también en la calle la mensajería variable que va a estar unos metros antes en el sector de Tierra Roja, las barreras metálicas desplazables para poder desviar el tránsito y acompañado también de medidas de seguridad para los peatones con veredas proyectadas aproximadamente con 300 metros. Todos conocemos en la historia del paraíso la cantidad de accidentes que ocurren precisamente en esta esquina a propósito de los problemas que se generan por camiones o vehículos que no vienen a una velocidad que sea acorde a las condiciones de la ruta. Aquí hay un gran trabajo y hay una muy buena inversión en seguridad, que es lo que hay que resaltar siempre. Invertir en seguridad es invertir en la salud y en el beneficio de todos quienes viven en la ciudad. Todo esto será para disminuir la celidad con la que muchos conductores descienden, pero han ocasionado choques de gran consideración que han dejado un número considerable de lesionados y en otros casos se han lamentado víctimas fatales. Bajar la velocidad que se viene de una concesión, luego bajar una velocidad que es un tramo interurbano que es de 60 kilómetros por hora y poder llegar antes de la curva a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Para eso, además de todas las medidas que he mencionado, se van a incorporar dos resaltos con una distancia entre 200 y 300 metros, resaltos pequeños pero prolongados, que hagan bajar la velocidad a 30 kilómetros. Nosotros necesitamos disminuir la siniestralidad vial que hay en esta esquina, en esta bajada, en esta curva, pero para eso necesitamos que la gente también sea responsable en términos de cumplir con la normativa que está, con la señal ética que está prevista en el sector. No vale de nada si hay zona 30 y nosotros o los usuarios lo pasan a 60, 70 kilómetros por hora, vamos a tener la siniestralidad igual. En abril próximo estarían en funcionamiento la modificación de la pista de bajada de Avenida Santo Sosa, a cargo del Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por una inversión de 523 millones de pesos. Quilpue implementó nuevos dispositivos sanitarios en recintos de alta convocatoria de personas para prevenir el coronavirus. Evitar el contacto con superficies y físico en lugares de alta concurrencia es uno de los más eficaces a la hora de evitar el contagio del COVID-19. Es así como día a día se crean nuevos dispositivos como son los tótems sanitarios. Esta nueva tecnología fue adquirida por la Corporación Municipal de Quilpue para ser instalada en distintos puntos de la ciudad, buscando entregar mayor seguridad a los funcionarios y usuarios frente a la contingencia sanitaria. Descubrimos los tótems, que es un dispositivo que tiene un termómetro digital que uno puede tomar la temperatura sin que la persona llegue a tener contacto con el termómetro y además un dispositivo con alcohol que uno lo puede extraer sin tocar el sistema. Por lo tanto, no hay contacto entre las personas y las superficies del tótem. Y eso lo que nos asegura es que las personas cuando ingresen a un centro comercial le podamos controlar la temperatura. Cuando la temperatura es alta, el dispositivo tiene un sistema de alarma que le avisa a las personas que ella está con temperatura y entonces pasa a ser una persona sospechosa y la podemos controlar. Y si no, si está bien la temperatura, entra con las manos limpiecitas a hacer uso de las instalaciones de los recintos. Los nuevos dispositivos que cuentan con un termómetro capaz de medir la temperatura corporal y un dispensador automático de alcohol gel sin contacto. Obviamente, la tecnología nos sirve y en este caso también se agradece a la Corporación Municipal de Quilpue habiéndonos considerado en esta iniciativa, que es positiva obviamente para toda la comunidad en esto que estamos viviendo con una pandemia a nivel mundial, que también nos ayuda y nos aporta en el día a día al local y a los clientes también. Estos tótem fueron dispuestos en diversas instituciones públicas y privadas donde exista una gran afluencia de público. Como son los supermercados, bancos, multitiendas, oficinas de Chile Atiende, registro civil y centro de atención primaria de salud. Padres y apoderados del Colegio Viña Marino se manifestaron para exigir justicia contra profesores de matemáticas que abusaban de sus estudiantes. Hasta el fronte del Colegio Science College de Viña del Mar se manifestaron padres y apoderados del establecimiento para exigir justicia contra Jorge Aramayo, profesor de matemáticas por una serie de abusos sexuales contra Antonia, una ex-alumna de 15 años que actualmente se encuentra hospitalizada en el área psiquiátrica del Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso por estos hechos registrados durante el año 2018. De esta manifestación también participó Aranza, hermana de la afectada, quien también describió el modus operandi del hombre, que además es hermano del sostenedor del recinto educativo. De hecho, mi mejor amiga en ese entonces, que también sufrió abuso sexual de ese desgraciado depredador, él tenía una especie de círculo de confianza, así le llamaba, y solo entraban sus alumnos privilegiados. O sea, los niños eran como los niños que más, los más conocidos del curso, y todas las niñitas que lo abrazaran, él las pasaba abrazando por la cintura. Y él siempre nos contaba chistes en doble sentido en clase, y nos decía que no les dijéramos a nuestros papás, porque después él nunca más nos iba a contar chistes en doble sentido y no iba a ser simpático nunca más con nosotros. Se la hacía pasar de un profesor buena onda, de un profesor simpático, cariñoso, pero en realidad nos mostraba video extraño. El caso fue denunciado al año siguiente, cuando su madre decidió cambiar la de establecimiento porque había detectado cambios en su carácter y manera de sociabilizar con sus cercanos. Pero a la fecha no ha habido una sanción efectiva para el acusado, pese a que existen otras víctimas. Se le puso, por lo que tengo entendido, una medida cautelar, que creo que fue de dos meses, 60 días, y después nada, él no tiene ninguna medida. Todavía esperamos la audiencia de formalización, que de ahí recién me dicen que podemos esperar dos años más para ir a un juicio oral o algo así. O sea, el tipo está libre, no tiene medidas cautelares, no tiene arraigo nacional, nada. También es de preocupación por parte de los apoderados que Aramayo todavía se encuentre impartiendo clases. Mira, yo tengo entendido que el tipo siguió vinculado al colegio y aunque el colegio dice que figura como administrativo, un apoderado me dijo que efectivamente él manda las clases, por ejemplo, matemáticas y abajo está su nombre y correo. Vale decir que sigue siendo clase. Es de esperar que la justicia reabra el caso de Antonia para condenar a este y todos los abusadores de menores al interior de recintos educativos. Bien, vamos a la cifra de la pandemia, su impacto tanto en la región de Valparaíso como en el país. Y todo a propósito del informe que nos hace llegar la Seremia de Salud de la región de Valparaíso. Vamos a lo local, el número de contagios. A la fecha ya suma 28.273 personas. Casos activos 1.619. Personas que han perdido la vida por el virus 909. En el territorio nacional el número de contagios ya suma 447.953 personas. Casos activos 14.297. y los decesos suman 13.090 personas. Continúan las repercusiones por el informe de Contraloría que evidenció funciones injustificadas por parte de estudiantes de establecimientos de educación y un mal uso de recursos públicos destinados al área de educación de Valparaíso. Aquí están las declaraciones al respecto del tema del diputado Osvaldo Urrutia. El caso de Valparaíso es gravísimo porque tenemos explotación infantil uso de menores para producir bienes y servicios de dudoso destino como por ejemplo pendones, gráficas porque ahí no se olviden que en una de esas escuelas se estudia para técnicos de enseñanza media en diseño gráfico y que presumiblemente fueron usados en campañas políticas para producir ropa, chaquetas que se usan en campañas, en fin. Segundo hay un fraude al fisco aquí hay cerca de mil millones perdidos que se usaron además recursos destinados a la subvención escolar o sea a la educación y al CEP que son fondos que están aprobados exclusivamente para ser destinados a aquellos colegios más vulnerables para poder mejorar los servicios de educación. Entrevista en nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión Televisión Cristian Sotomayor profesor de educación física docente tallerista hay una cantidad voy a evitar voy a saludar a Cristian ya son varias veces en que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos así que estamos casi en calidad de amigos ¿Cómo estás Cristian? Un gusto Carlos un gusto estar con ustedes nuevamente y también un agrado poder estar hoy día conversando sobre educación que es un tema que hoy día nos motiva a todos así que agradecido por la invitación Sí, voy a omitir algunos elementos del CV del currículum para efecto de empezar a conversar Cristian naturalmente bueno vamos a hablar del regreso a clases en pandemia y de talleres de liderazgo que estás realizando bajo esta condición o situación que estamos viviendo Cristian pero respecto de lo primero se ha generado toda una polémica dime si directes entre el ministro Figueroa el ministro de educación Mario Aguilar presidente de los profesores los docentes en el país del magisterio el ministro invitando a que coloquen de su parte los docentes para poder volver hay condiciones que estiman los maestros que no son seguras hoy por hoy se hizo una se ha hecho incluso hay un de hecho todos están hablando de que hay un porcentaje importante que podría ya volver de alguna manera a clases eso es un primer punto ahora ¿qué hay de aquello Cristian desde tu mirada? Mira es un tema que analizamos todos los días desde nuestra mirada como educadores y obviamente es un tema muy complejo muy difícil de poder tomar una decisión definitiva en relación al tema del regreso a clase porque como tú bien dices también hay un cierto número de colegios que se ha pedido el retorno a clase pero ese retorno tiene que ser seguro donde los apoderados estén tranquilos donde el asistente de la educación y el docente que va a estar al interior del establecimiento tenga también la seguridad necesaria y los implementos necesarios para poder de alguna manera realizar bien su trabajo es un tema difícil complejo sabemos que hoy día a contar de la fase tres en adelante los establecimientos educacionales pueden ¿verdad? pedir los permisos respectivos para iniciar pero no obstante es un tema difícil que obviamente se tiene que ir evaluando porque a eso también hay que agregar que hoy día los colegios tienen que tener la infraestructura adecuada y la implementación sanitaria adecuada para poder de alguna manera resguardar a todos los integrantes de la comunidad que van a ingresar Ahora en estos países Cristian definitivamente este se ha tomado como un año en que hay que pasar y volver ya definitivamente para el 2021 Sí dentro de todo el trabajo que hemos hecho durante este año siempre se ha pensado que hoy día estamos creando las bases necesarias para ya programar para el año 2021 es decir hoy día estamos creando las herramientas necesarias como para poder terminar dentro de clases virtuales ¿verdad? y ya pensando en el año 2021 ahora no obstante también es cierto de que las clases virtuales llegaron para quedarse para instalarse también porque dentro de este grupo que va a volver a clase también hay un cierto grupo de apoderados de familia que también tienen el temor a que se contagien por lo tanto hoy día los docentes tendrán que realizar su clase presencial pero además tendrán que realizar las clases virtuales para aquellos que no pueden ir Sí a propósito de las clases virtuales coincidamos vamos a pasar inmediatamente a los talleres de liderazgo en pandemia por el tiempo Cristian pero para cerrar este primer punto coincidamos porque creo que va a ser así en que no es el medio ni el ecosistema natural de los procesos enseñanza-aprendizaje para nada uno se puede adaptar sin duda las y los estudiantes también pero no es para nada lo ideal vamos ahora a estos talleres que has desarrollado a lo largo de todo el país entiendo Sí desde Arica hasta Punta Arena literalmente hemos viajado virtualmente dentro de todas las regiones de nuestro país primero para conocer las realidades de las comunidades educativas realidades muy diferentes ¿verdad? pero también para ir haciendo un trabajo de retroalimentación con los docentes los asistentes a la educación los directivos los sostenedores y ha sido un trabajo muy productivo donde nos ha permitido entre todos poder potenciar y poder planificar estrategias que permitan un buen aprendizaje integral de nuestros estudiantes y obviamente su familia así que ha sido un trabajo y un taller que se ha enfocado en el liderazgo de los docentes y en el liderazgo perdón de los asistentes a la educación ha sido muy productivo en ese sentido y además en un tiempo en que me imagino las herramientas los instrumentos son las armas en definitiva las buenas armas no las bélicas para aclarar han tenido que ser distintas para poder enfrentar el desarrollo de la tarea educativa en pandemia así es ha sido un trabajo muy lindo muy satisfactorio donde estamos planificando constantemente de cómo potenciar el verdadero rol que hoy día debe tener el docente y el asistente de la educación fundamental hoy día en el periodo en el que estamos viviendo así que para aquellos ha sido todo este homenaje todo este trabajo todas estas estrategias que nos ha permitido por un lado poder potenciar el autoestima que eso es fundamental hoy día poder también regular el tema de las emociones pero también permitirles que puedan tener sueños y en base a esos sueños y en base a todo a todo lo que queremos lograr hoy día se entregan las herramientas en lo cual se trabaja en conjunto así que por mi parte con el corazón y el alma muy lleno por el trabajo que hemos realizado felicitaciones profesor cristian sotomayor por el trabajo hecho y además por habernos acompañado hoy día muchas gracias una vez más muchas gracias a ti y gracias al canal por esta enorme oportunidad cada mes que usted cotiza las AFP acumulan sus fondos así tal como lo escucha son suyos y de nadie más por eso no debe temer que ese dinero estará disponible al momento de que usted lo requiera y cumpla con los requisitos que estipula la ley en el caso que veremos hoy conocerá como el 10% de su remuneración que acumula en su AFP contribuyen para la comisión de la administradora su salud y seguro de cesantía sea parte de esta historia viendo la siguiente cápsula que aclara el destino de sus fondos previsionales aló señorita Carmen ¿cómo está? la llamo para saber cómo me fue en la postulación hola Bernardo muy bien gracias tengo muy buenas noticias para usted el cargo al que postuló es suyo así que comienza a trabajar el primer lunes del próximo mes ¿qué le parece? qué bueno qué felicidad le agradezco mucho por haberme elegido no los voy a defraudar estoy segura que no Bernardo necesito que venga a firmar contrato el próximo lunes mientras tanto le voy a explicar cómo funciona en Chile el asunto de su salario mire aquí todos deben estar afiliados al sistema previsional de pensiones cuyo fin es acumular fondos para su vejez estas cotizaciones equivalen al 10% de su remuneración de las rentas imponibles además contribuyen para la comisión de la AFP salud y seguro de cesantía por su parte el empleador también paga cotizaciones las cuales van para cubrir un 0,93% para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mmm no me gustó mucho lo que me dijo no creo que sea justo mire Bernardo este dinero es suyo no lo está perdiendo solo lo está ahorrando para usarlo para cuando jubile o usarlo frente a eventualidades que ya le mencioné ah pero hay que cambiar la cosa señorita Carmen bueno le agradezco de nuevo y muchas gracias nos vemos pronto nos vemos pronto Bernardo las cotizaciones previsionales tienen carácter obligatorio para mujeres con trabajos dependientes e independientes menores a 60 años y hombres trabajadores independientes o dependientes menores a 65 años dichas personas deben cotizar lo siguiente 10% de la remuneración y renta imponible 0,77% destinado al financiamiento de administración 7% de prestaciones de salud dirigido directamente a FONASA o ISEPRE 1,73% a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia el empleador por su parte también paga cotizaciones 2,4% de seguro de cesantía 1,99% para el seguro de invalidez y sobrevivencia 0,93% para el seguro de accidentes el trabajo y enfermedades profesionales porque me importa mi presente y mi futuro me informo yo ahorro infórmate más en www.yoahorro.cl así como nuestro amigo de Venezuela pudo saber el derecho de propiedad de sus fondos esperamos que a usted le haya servido esta información que incumbe a trabajadoras y trabajadores dependientes también independientes no olvide en caso de dudas visitar www.yoahorro.cl yo ahorro y ante el ingreso masivo de personas previo al próximo fin de semana a largo el municipio del Tavo exigió anticipar los cordones sanitarios en las vías de ingreso a la ciudad luego del anuncio de que se habilitaron los viajes interregionales se ha detectado un ingreso masivo de visitantes y dueños de segundas viviendas a partir de este lunes de la presente semana esto levanta las alertas de que se podría descontrolar en el fin de semana largo y autoridades municipales denuncian que los cordones sanitarios son habilitados muy tardíamente a partir de la fecha en que se reabrieron algunas comunas para su libre desplazamiento y claramente nuestra comuna se ha visto incrementado al menos en un 10% hasta hoy día y nuestra preocupación es que en este próximo fin de semana largo esa cifra pueda duplicarse y posiblemente sobrepasemos el 20% de población flotante en nuestra comuna que es nuestra preocupación hoy día producto de esta pandemia y desde aquí quisiera hacerle un fuerte llamado de atención a la autoridad sanitaria con respecto a las medidas que se han implementado de seguridad de control de vigilancia principalmente hacia aquellos personas que hoy día están llegando a sus segundas viviendas o seguramente también a algunas hoteles residenciales que a pesar de la prohibición igual funcionan por ahí con algún grado de digamos de irregularidad un importante número de vecinos de segundas viviendas o derechamente turistas han llegado desde este lunes a objeto de vulnerar los controles y disfrutar el fin de semana largo que se inicia el próximo viernes 9 de octubre vecinos vecinos del sector se muestran preocupados porque ven como cada fin de semana llega más gente al litoral mucha gente por acá para nosotros claro porque vivimos acá y estábamos tranquilitos como se dice es el temor de nosotros los más adultos los más viejos bueno pero en realidad preocupante en cierto sentido pero es que tenemos que adecuarnos a lo que viene ahora que es tratar de reactivar todo igual es preocupante pero notado este fin de semana el día sábado sobre todo sustancial y mucho movimiento ha sido notable aún cuando en el litoral se han visto afectados económicamente por las restricciones sanitarias debido a la pandemia sostienen que de la mano con la reactivación económica se deben exigir medidas de seguridad tales como mayor que las fiscalizaciones y controles simplemente lo antes posible y no ahora las previas a un festivo tras el anuncio del gobierno para ingresar el proyecto de ley de rentas regionales el senador por la región de Valparaíso Francisco Chaguán rechazó la iniciativa si bien después de años de espera el gobierno finalmente ingresó la ley de rentas regionales esta claramente no responde a la expectativa nosotros sosteníamos que era muy relevante avanzar en descentralización fiscal quiere decir que parte importante de los impuestos que se generan con las actividades productivas con claro sello regional deje en parte sus tributos donde se produce la destinalidad negativa vale decir en el territorio y claramente lo que hace esta ley de rentas regionales que propone el gobierno es una readecuación presupuestaria y establece mayores índices de autonomía en las tomas de decisiones pero claramente no responde a la expectativa y esperamos que en el Congreso poder negociar con el Ejecutivo para mejorarla sustantivamente y antes de despedir nuestro trabajo por hoy les invitamos a conocer los avances del plan de descontaminación para Concon Quintero y Puchuncabi ¿Sabías que a un año de la implementación del plan de prevención y descontaminación atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabi hemos logrado reducir un gran porcentaje de los pics de SO2? El PPDA junto a la norma de dióxido de azufre han permitido mejorar la calidad del aire obligando a las industrias a reducir sus emisiones y reforzando la fiscalización Hoy las estaciones de monitoreo de calidad del aire de las empresas se encuentran administradas por el Estado para garantizar el monitoreo independiente y transparente de la calidad del aire de la zona También contamos con información permanente y en línea sobre el estado de la calidad del aire en la nueva plataforma airecqp.mma.gov.cl Con el pronóstico meteorológico la gestión de episodios críticos nos permite actuar preventivamente obligando a las empresas a reducir aún más sus emisiones La Intendencia de Valparaíso puede ampliar las restricciones a las industrias hasta que mejore la calidad del aire y las condiciones de ventilación Hoy podemos decretar alerta preemergencia o emergencia ambiental según norma horaria de dióxido de azufre con recomendaciones a la población Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl y en nuestras redes sociales Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida Bien, comenzamos a cerrar nuestro trabajo nuestra labor informativa en la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión Nos podemos volver a encontrar en www.quintavision.cl como de igual manera en el fanpage del canal y nos encuentra como Quinta Visión Televisión muy fácil y sencillo El momento de despedir les recuerdo que viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos Soy Carlos Jara agradezco la sintonía en nombre de todos quienes trabajan a esta hora y durante las 24 horas para usted Nos seguimos viendo aquí Gracias Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Que más la felicidad es un número que los dos que los estudios han llegado Gracias por ver el video